El Comité Salvadoreño El Piche recibió un importante contenedor con mobiliario para equipar el nuevo complejo educativo Enot Rubio en el Cantón El Piche, en el distrito de El Carmen, municipio de la Unión Sur. El donativo contiene inmuebles como pupitres, electrodomésticos, mesas y sillas que servirán para la educación de muchos alumnos de esta comunidad. Bueno, el contenedor que ya estamos recibiendo acá en la comunidad El Piche es a beneficio siempre de todas las familias que necesitan ese apoyo y las necesidades que hay en nuestro país. Por ejemplo, el complejo educativo, ahí vienen partes todavía para complementar lo que va a llevar dentro del complejo educativo. ¿Qué contenería entonces para este complejo? Vienen refris, viene mesas, sillas y otros accesorios ahí como pupitres también, ¿verdad? Y lo que necesita ahí el complejo. Los beneficiados serían un total de 400 alumnos aproximadamente, de un total de 14 comunidades que al inaugurarse este complejo podrán recibir la educación en estas instalaciones. Bueno, una parte viene para el complejo y otra parte para unas instituciones donde han solicitado que se les ayude. Y como siempre, Comité El Piche para todos tiene. Y también, verdad, agradecer a Comité El Piche, primeramente, por todo ese esfuerzo, por todo ese anhelo de hacer este buen trabajo, de poder apoyar a nuestras comunidades en El Salvador. Y también a los muchachos que nos colaboran acá en poder descargar este contenedor. También se les agradece y esperamos, ¿verdad?, que todos disfruten de lo que viene esa gran bendición en este momento, entrando a esta Casa de la Amistad, Abel y Marta Díaz. El complejo educativo de Inor Rubio ha sido una obra muy esperada por los habitantes de diferentes comunidades, con una infraestructura moderna y adecuada para la enseñanza. El centro busca ofrecer educación de calidad a los niños y jóvenes de la localidad. Está diseñado para 400 alumnos que son de 13, 14 comunidades, que estarán ahí beneficiando de ese bonito edificio, en el cual esperamos que ya este año se dé finalizado. Este donativo contribuiría significativamente al equipamiento y funcionamiento del nuevo centro educativo. Para Noti9, Zenia Amaya.